Antes que se me olvide, porque esto es importante, lo que le hicieron a Fabio, Flavio Sosa, también fue García Luna, con los medios de información, otro montaje. Detienen a Flavio, en Oaxaca, y va un helicóptero, arriba, de Televisa o de no sé qué televisora, todos los medios, en cadena. Como si llevaran a un peligrosísimo delincuente. Todos esos agravios cometidos en complicidad de autoridades y medios de información. Entonces, eso fue lo que opiné sobre este caso. Y lo otro, de que hicieron, estallaron una bomba para destruir el gasoducto de Rusia a Europa, pues fue un reportaje de un periodista estadounidense. Pero hay otras cosas, porque vamos a aprovechar el tiempo, ya se me está pasando. No, antes de eso, a Sainz, lo tienen preso, estos que se rasgan las vestiduras, hipócritas, sepúlculos blanqueados. Sánchez. Lo que hizo fue dar a conocer información, igual que como actuó el New York Times, dar a conocer información que se filtró del gobierno de Estados Unidos. Y a Sainz, ahí lo tienen, injustamente encarcelado. Y al New York Times, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Y se los dejo de tarea. Y acerca del agua, ya estamos ayudando.